Comunidad. Estaba viendo en Netflix El Juego, un thriller maravilloso dirigido por David Fincher, una película de la que hablaremos pronto en viejitas pero bonitas. Si no la han visto, definitivamente vale mucho la pena. Y mientras la veía, me acordé que no hemos hablado de Mank, película nominada a 10 premios Oscar, también dirigida por David Fincher y escrita por su padre, Jack Fincher. Y la razón por la que no hemos hablado de ella es que Mank es una visita obligada para cualquier fanático del cine, sobre todo los interesados en el Golden Age de Hollywood de los años 30. Y más particularmente sobre una película denominada por muchos la mejor película de todos los tiempos, y me refiero a Ciudadano Kane. Pero, y este es un gran pero, si no has visto el Ciudadano Kane, o si ya la viste y no te pareció una película tan genial, veo muy difícil que puedas disfrutar de Mank. Es difícil emocionarse con alguna de las historias en las que se ve involucrado Mank, si no se tiene al menos algún conocimiento de los muchos personajes de Hollywood en ese momento. Si no eres un clavado, es difícil que disfrutes de Mank a pesar de que tiene un virtuosismo técnico espectacular. Y es que de verdad comunidad, más que una recreación, parece una película filmada en los años 40. El blanco y negro, las marcas de cigarro en la esquina, las tomas y el manejo de cámara, la inspiradora música de Trent Reznor y Atticus Ross, que crean una banda sonora sobresaliente que realmente nos transporta a la década de los 30. Las actuaciones, incluso de los actores secundarios, son de primer nivel, y es un logro técnico que difícilmente volveremos a ver. El problema es que, al igual que Roma, de Cuarón, Mank es una película intensamente personal para David Fincher. Es una carta de amor al viejo Hollywood que le permite rendir un homenaje a un guionista olvidado y a su propio padre. Y parece haber sido hecha para una audiencia muy específica. Una audiencia que disfruta más de lo técnico que de un guion sólido. Porque a pesar de que la película está bellamente filmada, dirigida, realizada y espléndidamente actuada por Gary Oldman, Mank es lenta y por momentos aburrida. Si el tema no te interesa, se vuelve tediosa y tiene muy poco que decir sobre la creación del primer borrador del ciudadano Kane. Película que indirectamente dio origen a gran parte del Hollywood moderno. En vez de ser una película sobre el bloqueo de un escritor o del proceso creativo, realmente trata sobre las maquinaciones internas de la industria del cine y sus relaciones altamente políticas. Al final nos tratan de aleccionar con un largo discurso en una escena. Discurso que parece estar dirigido más a los políticos de hoy en día que realmente a los personajes de la película. El problema aquí es el guion. La última película de David Fincher utiliza el pretexto de Herman Mankiewicz, quien está trabajando en el guion del ciudadano Kane y utiliza una narrativa que cambia de tiempo entre 1940 y la década de los 30, donde Mankiewicz interactúa con William Randall Hurst y Marion Davis. Entre los múltiples encuentros se da cuenta del plan de Hurst y el jefe de la MGM para sabotear la campaña a gobernador de California del escritor socialista Upton Sinclair. Hasta el videojuego de L.A. Noire tiene una trama mucho más interesante que esto. Al igual que todos los buenos escritores, Mank es brutalmente honesto, está atormentado y es alcohólico. También usa el humor para evitar los temas serios. Así que al principio piensas que la película se tratará de los demonios internos de Mank y del proceso para terminar el ciudadano Kane. Pero no, rápidamente el guion se transforma en una lucha de nuestro protagonista contra la tiranía de MGM. Pero incluso esa trama principal se vuelve a cambiar por otra trama que involucra la manipulación de los medios y la política, sobre la ética y la moral de un individuo inmensamente talentoso, comprensivo y extremadamente imperfecto. En última instancia es sobre escuchar tu conciencia, alzar la voz y no quedarte callado ante las injusticias que pasan enfrente de tus ojos. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si lograron conectar y sobre todo qué calificación le pondrían. Para mí es un 7, una manita arriba. No la odié, pero la razón por la que me gustó es precisamente por sus logros técnicos.